muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y nuevamente a otro directo más aquí en tweets en el que vamos a seguir disfrutando de este este juego que me encanta que es el fútbol manager 2007 como siempre para mí es un placer de poder tenerlos por aquí tanto si es en directo como si lo estáis viendo en diferido por youtube y recordar que tenéis la oportunidad de los que estáis en youtube aportar un granito de arena precioso con vuestros likes vuestras suscripciones no cuesta nada de siempre llanamente al botón de suscribiros y también si os gusta ese tipo de contenido si por lo que sea has llegado a este canal y llevabas mucho tiempo buscando vídeos de ese tipo o vídeos de tu infancia es tan sencillo como agradecerlo con un súper thanks es una donación única y esto ayuda muchísimo al canal pues nada jóvenes bajo un poquito y si se nota que se nota que me gusta si se nota que me gusta vale pues vamos a seguir estamos en principios de enero de 2013 venimos de ganar al psv 21 pero empatar ante el breda importantísima esta victoria ha sido sino esencial esencial teníamos que ganar sí o sí ganando este partido pues entonces nos enganchamos un poco porque ya hemos jugado uno de los partidos que teníamos pendiente que era ante el knack y lo hemos no no este no nada pero tu momento porque creo que no a ver el partido contra el knack creo que no era pendiente no era un partido de liga así que este es el primer partido pendiente y lo hemos ganado vale perfecto pero hemos perdido una oportunidad porque en este partido de liga en esta jornada los demás habían empatado y nosotros no nos hemos sido capaces de conseguir nada bueno también es cierto de que el knack es uno de los equipos que más empates llevan en la categoría veis lleva 10 el jeremén lleva 12 así que es hasta cierto punto lógico bueno pues estamos lejos pero tenemos esos tres partidos pendientes que suman puntos y que pueden ocupar nos pueden ocuparnos un poquito más altos recordar también que hemos hecho ventas así que ahora mismo está la cosa está la cosa súper interesantísima pendientes de algunos jugadores que se tienen que ir a por cierto y que luche este lo tengo aquí tenemos equipos que están interesados en él pues este vamos vamos a vender ya hombre muy buenas alberto muchas gracias por pasarte joven pues ofrecer equipos teniendo en cuenta cómo están las cosas el tío son 29 años ofrecer equipos un millón un millón y medio y creo que partidos por partido disputados algo así y por número de goles vídeo kilo no está mal no está mal madre mía últimamente se están pasando mucho con el spam no se están pasando pero bastante bastante me sorprende me sorprende mucho porque macho están cada tres por dos están sacando anuncios para para vosotros jugadores para vosotros los espectadores en fin he hecho un vistazo rápido pues si hay algún jugador más tenemos a trejo también en la lista de salida en la parrilla de salida mejor dicho luis suárez nos hizo un partidazo marcó los dos goles necesarios para para estar ahí un poquito más cerca de los más importantes ya tenemos aquí varios equipos que están interesados en manucharia ofrecer a equipos su valor son seis kilos aquí podemos conseguir voy a poner un nuevo y medio empezamos con un y medio y les dejo 18 meses 12 meses para que me paguen otro uno y medio son tres kilos vamos a poner un porcentaje un 10% por si cuela y como juego de delantero por 10 goles es un kilo qué pasa a ver si suena la flauta no lo creo pero bueno me han retirado la plata por vale leandro lima no sé qué pues entonces a seguir esperando arda turán sentir aquí arda durán el berlín ha retirado la oferta por neumann recordar que este es uno de los nuestros y este está a pasos agigantados está creciendo barbosa una problema por leandro lima el ips dispuesto a irse a despeche a les quería a ramón no lo siento pero no a don ramón me temo que son sólo rumores no me mola don ramón no 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 tiene que tener paciencia sin un boy mensaje o Shaun a las castañas castañas conclusión marfim el nuevo contrato yorente rechaza la última oferta de contrato quiere mucho dinero 3 kilos tío para otro delantero más y no es un delantero es que me tienta un poquito la verdad es que me tienta un poquito sinceramente no entiendo tengo aquí un chivato que he puesto que son las estadísticas de Twitch en OBS pero no entiendo muy bien cómo funciona esto de el tiempo que trans... ¿cuánto tiempo llevas emitiendo para esta sesión? no entiendo, me pone 9 segundos a no ser que se refiera a 9 minutos no creo, no está bien eso bueno, a ver si hay alguna oferta chula para alguno de estos jugadores el AES cobra 1,5 el traspaso de Snyder hombre, el jugador ha participado en 10 partidos ¿ves? estas cosas son las que molan estas cosas son las que molan estos variables Javi Fuego rubrica un nuevo contrato contra Mallorca Javi Fuego que estuvo con nosotros pobre hombre jugó solamente un partido de copa y lo vendimos por un kilo y medio jugador del Ajax Luis Suárez evidentemente evidentemente Luis Suárez después de lo bien que ha jugado pues se merecía ha preguntado por Suni lo siento pero Suni no está disponible Suni que perfectamente podría jugar de central pero bueno lo tenemos ahí puesto ahí en el centro del campo y ya está bien la Uri si se piensa seriamente sigue en el mundo del fútbol ofrecida a Claudio Bravo Claudio Bravo fíjate cederlo no, gracias voy a estar arriba de portero ya buena noche nada a punto de fichar a Viera no tiene precio pero mira por aquí se ve 18 por aquí tiene 16 a ver necesito que me digas un poco acerca de este jugador ha preguntado por Vail Sevilla va a ser que no indeciso vale oferta llena por Hintz aceptada con 18 añitos y ya tiene ya está bastante bien físicamente está bastante bien físicamente por lo que veo hace este jugador entrenador y organizador no soy manager el concepto es fútbol manager así que soy manager jugador yo no juego juegan los demás juegan mis jugadores yo no juego interesante este muchacho necesitaríamos un poquito más de que me digan un poco ver cómo está rellenar los huecos para saber si realmente es un chaval interesante o no y ha preguntado por Vail lo siento pero Vail no está en venta de momento de momento Antonelli Savick Anderson Goutinho y Burdeos y Burdeos el Vendani hizo una oferta por Runtens Rustenberg leyes a apostar por Pipolo pues no la verdad es que no lo siento pero no no estoy interesado en Pipiolo Pipiolo Pipolo como quieras llamarlo tiago Silva tiene un nuevo contrato Groningen ficha por Viera ha preguntado por Vail madre mía Vail yo creo que hay que esperarse pero cuando tengamos un lateral zurdo o un extremo izquierdo mucho mejor o que sea a Vail en un par de añitos lo podemos le podemos dar puerta y lo vamos a vender bien vendido pienso que de 30 kilos podemos sacar tranquilamente Guerrero la nueva con el Madrid pues muy bien va a jugar pero guatemaleo Kevin guatemaleo muy buena es el APA muchas gracias por pasarte joven se ha ajustado por no ser titular el Valencia ha preguntado por Oliva otra vez no no está en venta nada nada Burdeosa por Barborsa no está mal Barborsa no está mal reflejos aquí salidas es un poco preocupante balones aéreos pero bueno Wiren segundo de visitante hemos estado invitados en 8 partidos pero tenemos que intentar no confiarnos demasiado ese es el mensaje ese es el mensaje muchos mensajes aquí del Leandro Lima todo el mundo lo quiere vale Manu Charian no lo quiere nadie el PSGA por Manu Charian y me ofrece y me ofrece 2 kilos me ofrecen 2 kilos por él y 20% de una próxima venta vendo es un jugador que lleva mucho tiempo aquí llega mucho tiempo puede ser que a lo mejor si le diéramos más oportunidades el tío funcione y lo más seguro es que me vaya a callar la boca es muy probable que a lo mejor el tío me calla la boca y ahora salga en el PSV y lo pete pero hay que quitarse tenemos muchos jugadores hay que quitarse morra ya bueno llega este partido otro partido de esos importantes reacción con ganas de enfrentarse pues si te vas a enfrentar pues vas a jugar este Kelembur por aquí Caray vale ya sabéis que hemos vendido a Mata vale Ryan Babel parece que está otra vez recuperado así que contamos con él por la izquierda Massimiliano Oliva Arturito Vidal vuelve a jugar Sony que total tal y como están las cosas teniendo en cuenta que juegan cada 5 o 6 días juegan un partido pues tienen tiempo de sobra para recuperarse va a jugar Nahuel Nahuel mejor dicho vamos a dejar a Solín de momento tranquilito y por la derecha vamos a dejar que sea Arce Ricardo Arce venga va así hacemos un cambio de vez en cuando Luka Modric y esta vez en el centro del campo le va a acompañar Valdemburg y en punta nuevamente Luis Suárez vale entonces Alberto Zapater Mazulín Barachite Mauricio Fonseca vamos a ver la oportunidad Atildor por aquí también y y y y venga Gareth Bale está todo por a ver que pasa hay que probar muchas cosas bueno dos al más a Mauricio Fonseca claro que este no lo hemos venga pues el 40 mismo a ver que tan bueno es el Fonseca que de momento hizo aquí una buena temporada la temporada en el Dortmund 3 goletes y ahora en el B por decirlo de alguna forma lleva 5 goles y 3 asistencias los jugadores que estaban ahí un poco desplazados están ahora nos están salvando un poco el cuello tampoco podemos exigirle que nos marque 14 goles vale que buena que buena venga ahí esos disparos siempre salen fuera esa es tuya va a haber que pena tío muy alta muy alta venga otra más fuera macho tío babel tú antes molabas sí señor muy bien por fin muy bien muy bien muy bien por lo menos nos vamos al descanso dar ánimo vamos al descanso por encima en el marcador es más cosa del azar y probabilidad por lo que veo se supone que este tipo de partidos cuando tú dejas que sea el 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 ordenador por decirlo así la computadora la que lo maneje todo tiene en cuenta muchas variables logaritmo ahí está el algoritmo mejor dicho supuestamente está entrenado para que tenga en cuenta tanto la desde la moral de los jugadores la capacidad del jugador en ese instante para reaccionar yo que sé tiene muchas cosas a tener presente también es cierto de que de vez en cuando se le va la pinza y algún jugador coge de repente y suelta una patada y ya la ha expulsado esa es tuya Luis esa es tuya Luis era tuya era tuya esa Sergio Aguero no la fallaría me está claro oh tío que paradón que pena se supone que son muchos detalles a tener presente luego después también si yo hago cambios ahora también se tiene en cuenta los jugadores que entran su moral su capacidad de reacción en fin la táctica todo estaba solo va a ver estaba solito uff que buena Arce muy buena vale Benítez está muerto pero tiene 77 así que una opción es poner a Sorin poner a Bale y poner a a Fonseca vamos a poner a Fonseca vamos a probar con este trabajamos un poco el tema normal y en largo vale que pasa otro delantero más que tenemos en plantilla así que tenemos 14 tenemos 14 por delanteros otro que probamos más al final al final no vamos a tener que que poner a defender a este paso mucho Bale por fácil que es centrar venga que a mí me lo hace muchas veces se termina el partido enseguida otra vez fuera es que no estamos no hay brillantes no hay brillantes hemos perdido jugadores de calidad y se nota que falta brillantes aquí no 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 entonces al final una patata una patata no Bale hombre pero vamos a ver Bale por favor 2-3-5 2 defendiendo ahí 2 defendiendo 5 atacando bueno pues ya está se ha terminado el partido así que pasa que se han puesto a atacar 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 porque es que tampoco hemos es que no hemos hecho nada yo tampoco tampoco les veo yo sobrados sabes bueno 19 disparos 8 a puerta más seguramente prácticamente casi todos en la primera mitad la segunda parte ha sido mucho más más flojita mucho mucho más flojita y ellos ahí con poquito que han apretado nos han nos han asustado pero bueno era un partido que había que ganar sí o sí vale mira Olsenberg jugador del Boyan nada primer partido de Boyan mira dos partidos y un gol ya ha marcado y todo ya ha marcado y todo el tío el jugador cobra 400 por el traspaso de el jugador ha marcado 10 goles en la liga para el Ajax Jordanov Fernández un jugador de su categoría nunca iría a nuestro nunca iría yo pues se ha pegado un bajón a la dos y medio ofrecer a equipos uno y medio venga va es que yo me me parecía que antes estaba en 3 millones me ha pegado un mejorazo y este bueno si el PSU hubiera hecho una oferta y se lo va a llevar después te está apuntando hacia Mario Suárez vale Mario Suárez el Cagliari ha ofrecido 5 kilos el Leona busca un sustituto para Cris Massimiliano no le vive nada me temo que son solo rumores vale pues Mario Suárez no sabía yo que había una oferta aquí guapa por él de 5 kilos claro es que la oferta esta es un poco caca pero bueno a ver es un jugador que ha venido gratis y al final sacas 3 kilos por él que más quieres tienes un 40% por si acaso lo lo revenden Mozart consigue un nuevo contrato advierte sobre Atildor es que Atildor tío la voy a hacer una oferta por Gucci 1 con 2 1 con 2 vendido con lacito incluido vamos te lo llevamos en coche y el Wigan hizo una oferta por Manucharia 2 con 4 acepto también necesitamos más banquillo traer a Mario Suárez pues sí yo no tengo problemas Mario Suárez a ver si hay tantos equipos que están interesados en Mario Suárez ofrecer equipos 1 y medio 1 y medio 3 kilos ven aquí para acá para acá y aquí un 15% ya está a ver quien da más Zabaleta consigue la cesión de Hints a ver si me dicen un poco de cómo está ese muchacho Buah chaval por Dios ficha Barbosa por 15 kilos pues sí Klichy del Manchester United Milagres una oferta por Klichy José Enrique rechaza la última oferta de contrato Jeremy que se puede si quiere Ríos brilla en la victoria del Ajax 5 goles 2 asistencias otro delantero más no sé cuántos menudos nombres tienen algunos jugadores bueno supongo que ellos pensarán lo mismo de nosotros ¿verdad? escuchan un Pepe y dirán ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? Joe Dren portero me temo que son sus rumores así que nada de Roma por Klichy González consigue un nuevo contrato Adrián González y Andoro y Andoro Jolín si se va Aguche se va Trejo que también está ahí pendiente de irse y tiene ahí oferta del Atlético de Madrid tío se van esos dos Luis Suárez de momento nadie ha llamado la atención Martial Riff disponible para cesión Giovanni dos Santos situación del fichaje no cuento transferible a ver qué pasa porque si este me lo puedo quitar por dos kilos es que tiene un contrato hasta 2014 ¿dónde está? yo me lo he avisado contratos hasta 2016 con 23 años físicamente está muy bien y luego después aquí más o menos pero luego después técnicamente es un poco patata no tiene mucho que ofrecer Frankfurt dice una oferta por dos Santos madre mía pero por favor ¿qué es esto? acaba de ponerlo transferible y blum significa esto que tiene que haber más equipos Atlético Deportivo por lo cual entonces no 18 de enero retrasar oferta se toma con calma se toma con calma vaya si me lo voy a tomar con calma ofrecer a equipos este me ha ofrecido 6 venga 2 20% de descuento que me paguen vale quiero 4 kilos por qué no y lo demás en variables internacionalidades una medio kilo y por goles vamos a ponerlo uno y medio no sé si con esto si el valor de fichaje es superior a 7 y medio ya vamos a ver el traspaso de este agente nos paga claro el valor potencial son 5 realmente es menos volatil a ver si pasa el día siguiente y la gente empieza sí sí lo quiero lo que yo se había preguntado por neumann que va a ser que no por bail no sé qué no sé cuánto gato rechaza la última oferta de contrato gato que estaba en el albacete rayas no sé qué para veloso miguel veloso mira ves este tipo de jugadores me molan porque es bastante bastante decente a lo mejor físicamente necesita y un empujón pero está está muy bien niquelado hervía hervías esto me parece que intenté ficharlo y fue imposible por 40 forma osen ve al jugador giovanni giovanni se está saliendo di maría hicimos bien en venderlo porque aquí más o menos está pero no es para tanto celda shaka vale vuelve a van derhorst parece que el jugador del ayas es el objetivo del lens claro es que este es muy bueno tiene una pinta el chaval este a ver traspaso 2017 este lo tenemos lo tenemos atado metemos que son solo rumores varios equipos a la caza de trejo tengo problemas me parece a mi que claro estoy esperando a que a que el tío decida donde queréis Kinglon Mincaccini coste no se hace ilusiones owen liyo decepcionado tiago mota paoro maldini que está descontrol de la venta de androlima tiago mota también estuvo con nosotros vendimos por 5 kilos y luego el parero me ha pagado por el 7 está bien tío está haciendo carrera oferta sesión por barachite no está está puesto o está disponible para sesión no traspaso posiciones situación de fichaje sin asignos no disponible el mundo todo el mundo lo quiere cedido vas a ir y exige la titularidad que me estás contando muchacho inquieto situación de fichaje transferible a ver quién a ver quién te quiere ahora ofrecer a equipos medio kilo personal cuánto 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 nos costó a nosotros vino libre si se va por medio kilo ya está bien mucho más que bien Uche se va al Hamburgo pues perfecto un kilo que nos da y nos evitamos y nos evitamos la ficha que la ficha era los dos kilos creo que estaba en dos kilos el Liverpool no sé qué París tal 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 Ducasse no tiene mala pinta este mañana mañana saca de nuevo Blasphemus hay ganas pues teniendo en cuenta que no sé qué juego es pues si es la segunda parte de un primer juego que desconozco imagínate las ganas que hay vamos que estoy en éxtasis total Mario Suárez nada Mario Suárez nada tal 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 hice una oferta por Mario Suárez sí señor uno y medio uno con nueve y treinta por ciento bueno pues ya está si se lo quieren llevar yo no tengo problema Manucharian se va al Wigan ha rechazado el PSV pues oye pues venga va el Dark Souls español pero que es un Metroidvania ah pues pues bueno pues muy bien yo lo siento mucho pero uno y medio Mario Suárez y el otro el VTS me ofrece más retrasar oferta es que me ofrece un treinta por ciento de una posible venta futura así que me interesa más la oferta rechazar no es suficientemente buena esperemos no meter la pata Mario Suárez Mario Suárez Mario Suárez tanto que tanto que hablan acerca de que Mario Suárez lo quiere todo el mundo y ahora resulta que que no puede que no lo quiere entonces ¿para qué estás interesado en un jugador que no lo vas a comprar? no lo entiendo oferta sesión por Marachite nada no te he dicho no a Mario Suárez para variar vamos ahora dándole caña al juego Mario Suárez no vale eso tampoco el Barcelona está interesado en Barcelona si bien sigue en Abel pero vamos a ver que la ficha si es irrisoria la ficha que tiene esta gente bueno acepto de momento acepto ya está porque parece ser que nadie está interesando en Giovanni el Mario ha dicho no a Giovanni Dios Santos qué casualidad si le ha dicho que no 23 de enero no puede pagar la ficha no puede pagar la ficha pero vamos a ver tío 1,4 ¿sois capaz de pagar una ficha de 1,4? en serio tío y una oferta por uff 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 ostras esta oferta ojalá se vaya ojalá ojalá se vaya al deportivo porque nos estamos ganando casi 8 kilos tío vale invito a los nuevos partidos pero tenemos que intentar evitar no meter la gamba tenemos que intentar no meter la gamba vale un momentito ahí un segundo es que me está mandando un mensaje y le voy a me ha preguntado por Atildor uff mira que me da pena este tío pero jorín si me das 6 kilos de primeras me costó 150.000 euros 6 kilos 30% tiene que ser 24 meses para que me pagues 3 esto esto internacionalidades 800 y mínimo de goles uno y medio yo que sé a ver si cuela si cuela lo van a flipar qué bueno 3 se va al recreativo tú fíjate ha rechazado Atlético Madrid 3 se va finalmente por un valor de 4 y medio con variables que ascenderán a 6 y medio me parece estupendo y yo estoy convencido de que va a funcionar este tío va a funcionar en un equipo que le dé que le dé oportunidades va a funcionar sí o sí bueno partido contra la Z a poco por hacer un poco de cambio ¿sabes? este Kelembur Barranco vamos a poner a Neumann vamos a poner a Gareth Bale extremo sí 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 o sí vamos a poner a Solín por la derecha en defensa va a jugar que por cierto tiene aquí a la Sampdoria y tal pues ya mismo lo vendo y Álvaro Silva y por la derecha Ricardo Arce y aquí vamos a darle descanso a Suni y vamos a poner a Zapatero Baradzite va a jugar y de segundo de actor secundario cómico venga Van der Boer otra vez y en la punta con Luis Suárez ah recordad aquí tenemos a Federico Laurito venga va Laurito es tu momento es Budagón Arturito Vidal ah que se me ha estropeado este tío que no me había fijado el Oliva por tres semanas vale Nahuel Benítez Babel el riff este y venga por si acaso estropea las cosas Luis Suárez que es el que está marcando los goles ahora un momentito vale ya estamos aquí otra vez de vuelta y web ahí hay varios jugadores entre ellos los defensas luchao etc que si me hacen alguna ofertilla no me importa desprenderme de ellos normalmente el mercado de verano o sea de invierno como es un mesecico suele ser súper movido pero es que esto es o sea es mucho más interesante que el mercado de verano de verdad yo algunas veces se alucina es mucho más fácil te puedes quitar jugadores encima con mucha más facilidad tarjeta roja roja directa a los 30 segundos madre mía no estaba ni caliente a ver si ahora nosotros uff muy buena bail muy buena si aprovechamos ahí que tenemos vamos con uno más tío tenemos que acorralarlo que pena pero bien bien vamos disparando hay que disparar hay que disparar centra por favor madre mía que paradón ha hecho ahí que pena macho ha sido fuera del juego pero la jugada estaba cantada jolín Bale no ganas un valor te falta velocidad esa es tuya la orita no el agüero ya está empezando otra vez a entrenar pero yo no sé si para el siguiente partido que nos queda que nos queda otro partido más vamos a poder contar con él ojalá porque 20 minutos de sergio agüero vale más que todo lo que hagan estos puntos sergio agüero cojo tiene mucha más calidad que todos estos esa está bien lo está intentando lo está intentando laurito tiene ahí tiene ahí unos automatismos muy chulos hace cositas muy guapas pero es que esta gente están defendiendo todos mira 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 tío si es que se zafa de su de su marcador se zafa pero luego después le falta el último el remate final siempre le da muñeco venga va que podéis estos cocaros que han cambiado a 5 defensas o 6 incluso no sé no sé cómo está el tema pero no 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 Madre mía, de verdad Menudos melones No puede ser Bale solo, otra vez Pero no dispares tío, no dispares Centra Tienes un montón de gente ahí esperando Centra Buah Se van a quedar con 9 Y aún con 9 no vamos a ser capaces de ganar Ya verás Pero que ¿Qué haces Asurín? ¿Qué haces? Con 9 y nos están toreando Nada, que no hay manera Están con 9 y nos torean Por favor Somos paupérrimos, de verdad Somos paupérrimos Bueno, aquí lo más lógico Que Barachite se vayan Que Barachite se vayan Dios, sale sin agua a ver Vaya, que casualidad Bueno, a ver quién juega por la izquierda Pues Valera Sí, porque Neumann ¿Cómo está de centros? Una patata Valera A pierna cambiada Ah, bueno, claro Sí, es verdad Podemos hacer así Clac, clac Asurín a la izquierda Y Valera Y Valera a la derecha Madre mía Que un otro desastre En práctica aún vamos a empatar No vamos a ser capaces de ganar el partido Contra 9 jugadores Y Asurín también está tocado Otro más lesionado Pero vamos a ver ¿Por qué juegan tan largo, tío? Dos jugadores por la misma banda Para que luego después pase esto Somos unos auténticos desastres Merecemos el empate Merecemos Por fin Por fin Yo digo Merecemos el empate Y estaba pensando Lo mismo ganamos Que va a ser que no Pero sí Y ha sido una cantada del portero El portero ha salido Y nos hemos encontrado el balón ahí en medio Pero bueno Espérate que ¿Qué haces? ¿Pero habéis visto eso? El Stecklenburg Que coge el balón Y lo lanza a córner Madre mía Parece que lo hagan aposta, tío Buf, valera Valera Venga, hombre Ese balón Tiene que haberlo pasado antes, tío Es que No, no, no No lo entiendo Pero bueno Unas cosas raras Raras, raras Con dos menos Y lo mal Que se nos ha dado Jugar contra dos menos Es que prefiero no decir nada Es que prefiero no decir nada O sea, es que es Barachita ha sido el mejor Y a este lo hemos cambiado Para que veas tú Como estaba el tema Yo sinceramente Me ha gustado mucho Ricardo Arces Cada vez que juega El chaval este 21 añitos El colombiano Está muy bien Está jugando muy bien Ay, Gareth Bale Te quiere media Europa Y al final Voy a tener que venderte El azulín En fin Si que son jóvenes Son jóvenes todos Bueno Victoria Ya estamos Segundos Con 48 puntos Estamos a 5 puntos Del Feyenoord Lo importante Quiera ganar estos partidos Y nos queda todavía Un partido más Contra el Vitesse Pendiente Así que Ese partido Puede ser Vamos, vital Porque nos quedaríamos A 2 Lo tenemos Tala cosa A ver ¿Qué dices? Babel está lesionado A la semana Azulín 6 días Victoria del Ajax 24 disparos Y yo solamente Un disparo a puerta Otros 12 Lo que nos ha costado De verdad Polémica En el partido Del Ajax El jugador Marcó hoy Un polémico gol Pero yo había visto Fuera de juego En la jugada Que acaba con el gol Venga hombre ¿Qué fuera de juego Que me estás contando? Se vienen ahí 800 jugadores Como a ver si Fue fuera de juego ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira Vamos a verlo repetido Vamos a ver repetido El fuera de juego Presunto Mira Pero hombre Pero mira Donde está él Y donde están estos Venga Hombre ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Por favor ¿Qué es? ¿Cachondeo? ¿O qué? Polémica Creo que Hacer todo en la decisión Tristemente Estas cosas Pasan Creo que la Z Tiene que tradicarse Un poco Sugieres que Tus rivales Están amargados Pues si Estáis amargados De verdad ¿Eres un manager honrado? ¿O puedes Tus chanchullos? ¿Cómo? ¿Chanchullo? No sé ¿Qué voy a hacer? Honrado No sé Difiere ¿Puedes hacer chanchullos? No sé ¿Qué chanchullos Voy a hacer aquí? Sinceramente Ahora mismo No tengo ni idea ¿Qué chanchullos voy a hacer? Agüero Ya está recuperado Tiene 76% Yo creo Que va a llegar Al partido Al partido Siguiente Va a llegar Sí, sí, sí Creo que no llega Es que no sé El chanchullo Es que no hay nada Que Nada que sea ilegal Puedo hacer No puedo hacer nada ilegal Y aparte No creo yo Que los juegos De este tipo Te permitan hacer algo ilegal Puedo coger Y insultar O no estar de acuerdo Con lo que dice El árbitro Y entonces Me Me sancionan Y no puedo Entrenar Al equipo Entonces lo entrenan El segundo Entrenador Eso sí que pasa Por eso Normalmente Siempre cuando Cuando hablan acerca De por ejemplo Penaltis Y todas estas cosas Si tiene que ver conmigo Con mi equipo Yo casi nunca digo nada Es que Si digo que no estoy de acuerdo Se lía Ya Cromal dispuesto a ser cedido El Sporting Vale, bueno, ya está Me temo que son solo rumores No sé siquiera A Wolf and Neumann Que pase por caja Barachite de la Ayas Acepta los elogios Pues bien Bueno Barreto tal Palermo ha preguntado Por Atildor Hombre Vitis ha preguntado Por Atildor Vale Sí, sí, sí Aquí ya vamos a No vamos a A escatimar Como le he dicho Al otro Seis kilos Veinticinco Pagos mensuales De tres Esto 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 Para el primer partido Que te veo venir Y mínimo de goles Uno y medio Y aquí lo mismo Veinticinco Lo que pasa es que el Vitesse No tiene un duro No tiene un duro Pero bueno Setecientos Por partido Uno y medio Por un partido Y aquí Uno y medio Y si llegas a diez goles A ver Vale Esto Nada Mario Suárez Se nos va Pobre hombre Vino Y tal como vino Se fue Le dio morriña Mira se va a la Vitesse Al final El Vitesse Nos ofrecía Que es lo que nos ofrecía Este equipo Era Vitesse Vale Nos ofrecía un porcentaje De la próxima venta Así que entonces Guay Nos interesa Este Nos interesa Perfecto Perfecto Muy bien Ángel Melchelder Oferta de Lanus Joelson Me quieren meter a Kedira Pero va a ser que no No quiero Kedira Vamos a jugar el siguiente partido ¿Eh? Pogamos el siguiente partido Y lo dejamos Fabianski Milán Mandela Luiz Me tengo que hacer un solo Mores Víctor Fernández Quiere a ver a 20 Este lo hemos renovado Sí Hemos renovado Recientemente Así que de momento Ahí se queda Voy a jugar por la derecha Está siguiendo a Jeffrey Este es del Barça O por lo menos Era del Barça Lucas Nada Belper Lucas Cherichev Tiene un nuevo contrato Por un año Mira Manu Charian Ya ha jugado Su primer partido Y ya tiene un 6 De coeficiente De Mental Iba decir yo De media Si es que hay jugadores Que tienen mucho valor Le dan mucho valor Va a ser y acepta la oferta De Hashtag Acepta las condiciones Amigo Que va a ser y se va Se va a ir gratis Que crack Muy buena Muy buena esa Bueno Vino libre Pues también Está en su derecho Me temo Que son rumores Se da la destituir A Koeman Este es el hermano de Koeman Erling Koeman Erwin Molo No sé qué No sé cuánto Nada Bueno Jugamos el 23 Estamos ya a puntito Ha preguntado por Oliva Otra vez Quieren a Oliva Terim Mürer Francisco Representa Limones Juventus Apodad Mira Oh Qué grande Sí señor Giovanni Dos Santos Se va al Deportivo Ha rechazado Frankfurt El Frankfurt Nos había hecho una oferta Mucho más baja Que la del Deportivo Y el Deportivo Con la oferta esta Es que Este valor Mira Son 4 kilos fijos Más variables Variables ya tienes aquí Tienes aquí Un cuarto Tres y medio Tienes otros 4 kilos En variables Como mínimo Más luego después El 20% O sea Claro Bien 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 Piamos Mira Este es el total 8 kilos Casi 9 kilos Muy bien Porque en el caso De la oferta Del Del Frankfurt Era menor La cantidad Que nos ofrecían A nosotros Mira que ha retirado Oferta por Atildor Es que Deportivo Ficha de Yobani Dos Por 4 kilos Con condiciones Y variables Que si se da el caso Cumplirán hasta 7 y medio Muy bien Reón Es el objetivo De la IAS Me temo Que son solo rumores Ferrando Quiera de la red Nos estamos quitando Un montón de hemorraia Pero de esto se trata Ficha de jugadores Gratis La gran mayoría Han sido libres Siendo chiquillos Y ahora Les das puerta Bueno Ahí con respecto A Yobani Dos Santos Es cierto Que estoy siendo Muy Muy Barça Ya sabéis Que el Barça Coge un jugador Lo utiliza Durante una Una temporada Y luego después Le da puerta Es lo que está haciendo Ahora mismo Yo sé que cada vez Que veo eso Me recuerda un montón A mí En el PC Fútbol Cuando empiezo El PC Fútbol Cuando empiezo el PC Fútbol Tengo jugadores Que tengo Y son poquita cosa Y digo Ostras macho Y que Y nada Y fichas jugadores Pues el último año De contrato Jugadores que ya tienen Sus 30 o 31 Y los tienes Jugando Una temporada Enseguida te viene una oferta Y pum Te lo quitas de encima ¿Para qué? Para coger dinero Y Seguir Haciendo crecer Un poquito El El equipo Y tal En fin Yo digo Mira Hace lo mismo Está haciendo lo mismo Que yo El Real Madrid Está interesado En Sergio Agüero Guau Pues Lo lleva crudísimo Pues si quiera Sergio Agüero Lo van a tener que pagar Mucho 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 Dinero Le haría Le haría una oferta En vez de poner Eso de 145 Que lo ponga a puesta Para que nadie Me lo fiche Le haría una oferta Medianamente lógica Pero los 80 kilos Estaría por ahí En 80 kilos Por probar a ver Si son capaces De pagármelo González Rodríguez En su mejor momento Z ha ofrecido A Chiqui No Gracias Yo tengo ya Suficientes delanteros Yo tengo muchos delanteros Javi Ciena Rueva Entrenarse a tope Javi García Vuelve a entrenarse a tope Mira Javi García Otro que tal va Otro que tal baila Guau Tiene un montón De equipos Que están interesados En él Vamos a venderlo Ofrecer a equipos Un y medio Este me vino gratis ¿No? Un y medio Mira Me da un poquito de rabia Porque Javi García Las veces que ha jugado Ha tenido buena media Pero Es que estoy En plan Destroyer Tío Nos vamos a quedar El utillero y yo Jugando al fútbol Solamente nosotros Nadie más Por internacionalidades Por si viene alguna Internacional Al menos un partido 400 Vale Pues yo creo que está Bastante bien Vamos a sacar 3 kilos por él Por lo menos Así trata de jugadores Como productos Que caducan Después de unos años ¿Sí? Eso es Este ya no me vale Fuera Vergosen Falta el amante Venga va Vete Vete y por lo menos Juegas Que aquí no está jugando Lo cedemos Y por lo menos Juega Informa del partido De Viera Fichaje digno Pues sí Ostras Viera Tiene muy Muy buena pinta Pero habéis llegado Al Groningen Nada En cuanto Este 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 me mola De 20 añitos Tú fíjate En el centro del campo Puede Puedo hacer Esta Esta fuerte Esta fornido Este puedo jugar Muy bien En el centro del campo El Viera Este Es que me estaba dando Un pálpito Yo digo Lo mismo es bueno Pero si hago una oferta Y luego me tengo que comer Aquí el marrón También es cierto De que en el centro del campo Estoy hasta arriba Por eso estamos quitando A los jugadores Ostras Esto sí que no me lo esperaba El Vitesse Ofreciendo Casi 17 kilos Por Atildor Madre mía Por supuesto que acepto Eso sí Ahora espérate A ver si ellos Tienen dinero Diego Tardillo Tiene un nuevo contrato Yo rechazo Higuaín Nanus No sé qué Stepanov Vale Madre mía Vale Kilgalón Nada Fuera Supusepa Wagner Love Mira Tú fíjate Cómo son las cosas Wagner Love Con nosotros Fue una auténtica patata No fue capaz O sea No funcionó Lo fuchamos Por 5 kilos Primera temporada 8 goles Que no está mal Pero luego después Enseguida Cedido Y las sesiones Y las sesiones Fueron buenas O sea que el tío Marcaba goles Pero luego después Lo repescamos Y claro Como estábamos hasta arriba De jugadores Teníamos a Es que teniendo a Huntela Y a Boyan Que ya lo teníamos fichado Era muy complicado Se va libre Al Feyenoord Y ahora mismo Juega 20 partidos Y se marca 8 goles 4 asistencias Y el tío Se está saliendo Bueno Bueno Pero esto es normal Jugadores que no funcionan Un equipo Y luego El otro Vale Estamos en 23 Supuestamente nos toca Sorteo de la copa Holandesa Pues venga Sorteo de la copa El Ajax y el Jerenben Jugaremos Ante el Ajax 2 Espérate Que vamos a jugar Contra el Ajax 2 Que grande Si le ganamos Al Jerenben Claro Que puntazo Vamos a jugar Contra nuestro filial Mira Fabio Orelio Bueno Bueno Pues Ah no Que jugamos Jugamos copa Jugamos copa Jugamos copa Yo pensaba Que era ya el partido Entonces Me falta un partido Todavía Es el día 30 Ostras Me pilla muy lejos Me pilla muy lejos Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Quedamos ya Una hora Y cuarto Si Lo vamos a dejar aquí Nos quedamos ahí Un poco con la incógnita De que Que pasará Sobre todo Con El tema este De si Ganaremos ese último partido Atrasado Y nos pondremos ahí En la pomada Cerca del Feyeno Y luego después Pues Quedan 7 días Para el cierre del mercado Y entonces Hay jugadores Que están todavía Esperando Ser vendidos Pero mira Ya está bajando Ya está bajando La lista Esto es lo que me gusta Ya Me estoy quitando Jugadores de encima Va a jugar Sergio Agüero Seguro Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar este partido Es que tengo ganas De ver a Sergio Agüero Otra vez en marcha Vamos a jugar este partido Si Vamos a jugarlo Y Y así Si Y así probamos Así probamos Neumann Eh Ricardo Arce Aunque me está gustando mucho Ricardo Arce Me está gustando muchísimo Me gusta jugar Luis Chao Está contento La verdad es que Luis Chao Se tiene 26 años Y está jugando bien Álvaro Silva Venga Va a jugar Álvaro Silva También En los defensas Los mismos Que en el último partido Eh Zapater Venga Zapater Aquí En su posición Y aquí va a jugar Modric Y va a jugar Eh Baracite Y por la izquierda Babel Le damos un puñal bueno Y va a jugar Nahuel Sigo yo pensando que Nahuel Puede aportar mucho Solamente falta de que Él también se dé cuenta Falta solo que él también se dé cuenta Y por supuesto Agüero Sí Va a jugar Agüero de primeras Arturito Vidal Arturito Vidal Gareth Bale por aquí Juan Valera Asolí que puede jugar por Más partes Celeste Y Luis Suárez De momento Laurito Laurito No hizo un mal partido No marcó ni nada Pero Me gustó porque Estaba muy muy O sea Se Se Zafaba Hacía cositas Interesantes El Laurito Entonces Y luego después Tiene un valor Bueno Tiene 22 añitos Todavía O sea Que puede aportar Cositas Tendremos muchos delanteros Hay que quitárselos Tío Teniendo en cuenta Que jugamos solamente con uno Y Agüero Su posición es media punta Realmente La posición de Agüero Es media punta Pero Lo ponemos en punta Yo sería que estuviera Por detrás De un delantero De los De toda la vida Bueno Vamos a ver Que tal se da Este partido Es que Si Ricardo Arce Que es lateral Va jugando bien Ricardo Arce Perfectamente Lo puedo dejar De titular Y Vikey Pasaría a ser Uno de los centrales Que Vikey Es muy bueno Pero Yo creo que Me puede funcionar Mejor como central De tal forma Que entonces Puedo deshacer De Luis Chao O de Álvaro Silva Ay Que poquito Ha faltado Este partido Me parece Que es partido Único Jugamos Y aquí Lo que pase Pasará Y más Aquí Vamos a ver Copa de Holanda Reglas El equipo El equipo El equipo de la división inferior Juega en casa El equipo de la división inferior Juega en casa Pues ese no va a ser El caso Si juega a prórroga Si hay empate Tras los 90 minutos ¿Lo ves? Se lanzará penaltis Así que aquí Esto es el todo Por el todo O sea que entonces El Jerenben Este En que En donde está Está con nosotros Por eso entonces A nosotros nos ha tocado En nuestra casa Ah mira El Jerenben No tiene entrenador Porque me ha salido La opción de Uff Que poquito Me ha salido la opción De declarar interés En el puesto de trabajo Joder Que rápido Se ha terminado La primera parte ¿No? Solo un gol Benítez Neumann Arce Abuelo Por favor Por favor Niños Es que Parece que no se lo toman En serio Macho Es que parece Que no se lo toman En serio No se lo toman No se lo toman No se lo toman Esto va abocado a la próloga. Pues nada, comienzo de la próloga. Mira que lo veía venir. Yo digo, esto va a la próloga. Bueno, bueno, de momento parece que aguanta. Por eso no he hecho ningún cambio. Porque tal y como iba el tema... Y es bueno que miremos el tema de los penaltis. Porque... A ver, mira, tenemos a Azulín que tiene 20. Y a Suárez que tiene 14. O sea, nos interesa que estén en el campo. Ahora mismo en el campo. Agüero tiene 15. Baracic de 16. 16 Benítez. 13 Modric. 12 y 11. Lo suyo sería poner... A Azulín, Suárez y Vidal, por ejemplo. Neumann tiene 7. O sea, que el cambio yo creo que está claro. Lateral por lateral, por ejemplo. Podría ser una opción. Podríamos... Sergio Agüero pasar a la media punta. Y quitar a... ¿A quién? No, es que para... A Babel. Babel, sí. ¿Babel cuánto tiene? Tiene 9. Pues Agüero por la izquierda. Y Luis Suárez delantero. Y Azulín... ¿Sabes qué haría? ¿Sabes lo que podemos hacer? Benítez lo pasamos al lateral y quitamos a Arce. Que tiene 11. Y ganamos a... A... A Suárez, que tiene 14. A Azulín, que tiene 20. A eso me refiero. Bueno, esto es en el caso hipotético. De que las cosas se den así. Vamos a ver. Que va a ser que sí. Es que no lo tomamos en serio. Parece que los partidos... Hemos perdido mucha calidad. Hemos hecho... ¡Madre mía! ¡Menudo melón! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, venga, va. Neo... Bueno, Agüero por aquí. A ver si hago los cambios bien hechos. Hemos dicho... Penaltis. Vidal. Suárez. Y Benítez. Azulín. Me da igual. Ahí está. Y Azulín aquí. Ya está. Y así se quedan. Por lo menos tenemos tres jugadores que saben lanzar los penaltis. Porque el partido está siendo malo, malo, malo. Penaltis. Madre mía, qué desastre de partido. Y a todo esto seguimos tiriendo sin... No contamos con Toni Kroos. Claro, es que este... Bueno, pues nada. Vamos a ver. Penaltis. Nuestro mejor lanzador. Se supone que es Azulín. 18. O sea, 20, perdón. Garachito tiene 16. Benito tiene 16. Agüero tiene 15. Y Suárez 14. Luego ya vendría... Con 13, Modric. Y con 13, Vidal. Y... Y ya está. Bueno. Pues este es Kelembur. Contamos contigo. Y el portero... Ahí va, es Sebastián Viera. Uy, este portero es un para penaltis, eh. Este lo tuve yo. Se le daban bien los penaltis a él. Bueno. Va a Arroyo. Antes de eso vamos a ver el equipo visitante. Arroyo. 20... 20... 18 de penaltis. ¡Fuá! Tienes a Fleuren. Que tiene 6. Este tiene 13. Una buceta alemán, que también era nuestro, se lo vendimos. Tiene 12. Poconoli, este como se llame, tiene 11. Alfonso Alves, 13. El arroyo este tiene 18. El Kislai, este, tiene 18 también. Cuidadito, eh. Yildirim... 17. Y Spugin... Tiene 14. Han sacado... Ellos han hecho los mismos cambios que nosotros. Han sacado a los mejores lanzadores. El primer gol nos lo han marcado. Bueno, Azulín. Te toca. Muy bien. Bueno. Kislai. Venga. ¡Oh! Este Kellenburg, sí señor. Paradón. Muy bien. Este Kellenburg. Este Kellenburg. Como quieras decirlo. Madre mía, Barachite, tío. ¡Qué mal! ¡Eh! No se dio para nada. Seguimos empatados. ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué bueno! ¡Jorín! Venga, Benítez. ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Estamos en la cuarta ronda. O sea, es que es... Es penoso. Cuarta ronda de la copa. ¡Bueno! 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 Se está... Se está coronando. Se está coronando este Kellenburg. Va bueno. Y toma ya. ¡Sí señor! Ya lo tenemos. Estupendo. Partido malísimo. Pero malo, 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 ¿eh? Malo, malo. No jugaron bien. No voy a decirles que son unos patatas porque... Bueno. Mira. Nueve disparos. Dos solamente a puerta. Es que ha sido... Muy triste. Partido muy triste. Partido muy triste. Nos hemos comido ahí un montón de minutos para nada. Bueno, para nada, ¿no? O sea, hemos pasado al final, pero no teníamos por qué llegar a este punto, se supone. Bueno, Agüero ha jugado el partido entero. También es verdad de que venía de una lesión, así que entonces hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. Bueno, pasamos, que es lo importante. Echamos un vistazo a esto, a ver si hay algún cambio. Alex Geijho. Madre mía. El ayer recibe 150.000 por pasar a la siguiente ronda. Madre mía. Victoria. El ayer se ha ganado. Ha citado la muerte súbita. Muy bien. Ese día ha preguntado por Gareth Bale. De momento no se vende. La temporada que viene ya veremos. Depende de esta temporada cómo lo verán. Pues nada, chicos, ahora sí. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. La verdad es que esta última parte ha estado reñida, como viene a Punta Horus. Ha estado reñido en este último momento. Y le ha dado un poquito de emoción, ¿eh? Porque al ser el mes de enero en el que prácticamente no hay partidos y es todo el mercado de fichajes y si tienes que ver un montón de mensajes, pues yo comprendo que sea un poco más aburrido. Es normal. Porque es poder llegar a ser tedioso. Pero bueno. Yo es que voy a ser sincero. A mí es que me encanta estas partes en las que hay fichajes, no sé qué. Me encantan. Y fijaos. Hemos vendido ya... Llevamos 200 millones vendidos. 217 millones vendidos en lo que es esta temporada. Desde julio. Incluido también enero. Enero. Y en enero me hemos vendido toda esta peña. 3, 3, 3, 7, 8, 20 kilos Boyan. Que hemos vendido un montón de jugadores, ¿eh? Estamos haciendo dinero. Vamos a hacer... Mira, ha pegado el tirón hacia arriba. El balance, 169 millones solamente. A pesar de tantos millones que hemos vendido. No es tanto, no es tanto como parece. Pero bueno. Que ahora es cuando dices... Bueno, y todo con ese dinero, ¿qué vas a hacer? Pues de momento vamos a ver qué pasa esta temporada. Vamos a luchar por la liga. Que esto va a ser el no a más. Porque tal y como estamos, yo no me veo preparado. O sea, yo creo que el equipo no está preparado. Y ya la temporada que viene, pues habrá que tirar de... De talonario y traerse algún jugador importante. Sobre todo en el centro del campo. Porque veo que el centro del campo ha perdido mucha calidad. Necesitamos jugadores para eso. Pero eso es otra historia. Otro cantar muy desafinado. Que ya lo escucharemos más adelante. De momento tenemos que seguir pululando por esta temporada 2012-2013. Un placer para todos aquellos que os habéis pasado en algún momento por el directo. Sobre todo a ti, Horus. El APA. Y también a Alberto, ¿eh? Que alguien llega a comentar. A los que habéis estado en silencio. Por supuesto también gracias. Y los que habéis llegado hasta aquí desde YouTube. Gracias por tener tanta, tanta, tantísima paciencia. Recordar que la forma de ayudar es tan sencillo como un pequeño like. No cuesta nada. Al botón de suscribiros. Y también, si os gusta este contenido. Si resulta que es la primera vez que lo ves. Y dices, madre mía, ha llevado tanto tiempo buscándolo. Si el canal completo Juegos Perdidos hace recordar tu infancia. Es la oportunidad de darle un super thanks. Con una donación ínfima, muy pequeña. Que ayuda muchísimo a que este canal siga con vida después de más de 8 años. Litero. Ha sido un placer, ¿eh? Cuidados mucho. Ser muy felices. Y hasta más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!